Bienvenidos, saludos a todos nuestros suscriptores, todos los que están pendientes de la información y la orientación de Franklin Herrera. Le traemos la información y la orientación para el día jueves 4 de julio del año 2024. Ese asesoramiento que usted necesita para estar en sintonía con la abundancia con Franklin Herrera. Recuerda que mañana viernes ya va a estar activa la revista digital de Franklin Herrera, la revista digital para que obtengas la mejor información y la orientación de 6 días, 6 días de información y 6 días de orientación donde usted va a estar en sintonía para llenar la nevera de manera personalizada la información. Así que recuérdate enviando la palabra revista, revista, revista a través del 0414 220 6 3 9 9 0 4 14 220 6 3 9 9. La palabra revista el día viernes 5 de julio es información para que usted esté en sintonía con la abundancia. Bueno, sí, señores, vamos con todo para el día de hoy. De verdad que nos gusta mucho esta gran información. Sé que vamos a conseguir, vamos a destapar lo que se llama las informaciones, las bendiciones para todos ustedes. Pero también estamos a nombre de nuestra página web www.elcertero.com www.elcertero.com Visita nuestra página web sorpresas para todos ustedes. Bueno, sí, señores, atentos a la información. Estamos a nombre de nuestra información. Para que ustedes estén allí de manera personalizada con la palabra todo, todo, todo a través del 0412 1658 424. Donde vamos a estar moviendo una gran información bajo ese horario de las 10 o 11 de la mañana. Después vamos a las 2 de la tarde con una orientación única y después vamos al cierre de la noche con la información de la palabra todo, todo, todo a través del 0412 1658 424. De manera personalizada, envía la palabra todo a través del 0412 1658 424. Atentos con esta información. Bueno, señores, mi primera tendencia, lo que me gusta, lo que es el gallo. Ok, gallo, camello, paloma. Gallo, camello, paloma. Es la primera información, los más buscados a nivel nacional. Los Batas Casos de Oro, Caimán, León, León, Caimán, son los Batas Casos de Oro de Franklin Herrera. Bendiciones para todos. Éxito. Y a conseguir con la información y esta orientación que son bendiciones para todos ustedes. Éxitos. Bendiciones para todos. Gracias.